Monumental. Vivimos en un mundo en constante cambio, que usted merece entender. Porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Matices, este espacio de Radio Monumental, que es una producción del Departamento de Noticias, en el que analizamos los temas que son noticia en Costa Rica y en el mundo. Muchas gracias de verdad por estar con nosotros en este programa de jueves que transmitimos mediante diversas plataformas. Y se les recuerdo, estamos en vivo en 93.5 FM para todo el país. Estamos en monumental.co.cr para todo el mundo. Estamos a través de su teléfono celular en CDR móvil. Estamos en Facebook Live a partir de este momento, bajo la cuenta de Noticias Monumental. Estamos esta noche a las 8 en Canal 2. Estamos en repetición de la radio a partir de las 9.30 de la noche. Así es que muchas gracias por estar con nosotros. Hoy hablaremos de un tema que ha sido noticia durante los últimos dos días. Y es una encuesta que hizo el IDES por el Instituto de Estudios Sociales en Población de la Universidad Nacional. Su directora, doña Nelly López, nos acompaña para hablar justamente de este estudio. Doña Nelly, bienvenida. ¿Cómo le va? Bueno, buenas tardes y muchísimas gracias por la invitación. Para nosotros es una oportunidad importante para hablar sobre nuestros estudios. Muchas gracias de verdad porque ha sido noticia realmente en un momento de tan a flor de piel de la campaña electoral. Primero quisiera pedirle una aclaración, doña Nelly. Ustedes hacen este estudio sobre, se llama Informe, percepción de la ciudadanía costarricense respecto al proceso electoral 2018. Entiendo que lo que ustedes estaban intentando averiguar con el estudio es la percepción de la gente de lo que pasó en primera ronda. Y le metieron, digamos, en términos muy sencillos, la pregunta de por quién va a votar. Pero esta carrera de caballos no era la intención del informe, ¿es correcto? Bueno, definitivamente. Primero que todo, hay que aclarar que el IDESPO trabaja con diferentes temáticas, ¿verdad? Somos cinco programas diferentes y en uno de los programas donde se están trabajando los temas de cultura política, estuvimos trabajando en la posibilidad del proyecto Contextos Sociopolíticos Emergentes y su relación con la cultura política en Costa Rica. Entonces, como parte de ese proyecto, fue que se programó, así como se hizo, la de noviembre, que es más que todo, era para medir no solo intención de voto, sino para ver qué tan conservadora era nuestra sociedad costarricense, cómo percibía el autoritarismo. En este caso era cómo percibía la población costarricense el proceso electoral del 2018. Como bueno, ustedes saben, empezamos la encuesta dos días después de la elección y las preguntas eran principalmente para analizar qué elementos habían influenciado su voto, qué medios de información habían utilizado para informarse, qué opinión le merecían toda esta serie de elementos que podían estar alrededor de las instituciones que estaban en el proceso electoral. En ese sentido, posteriormente, siempre se hace como una especie de control, ¿verdad? Entonces, lo que se dice es, bueno, ¿por quién votó y por quién va a votar? No era necesariamente el fin último de esta encuesta, ¿verdad? Era más que todo analizar en su contexto todo lo que venía sucediendo alrededor de este proceso electoral. De hecho, quisiera repasar la ficha técnica del informe, doña Nelly. Entiendo que se hizo la consulta a mil personas con teléfono fijo de servicio del ICE, del 6 de febrero hasta el 17 a personas costarricenses, que el nivel de confianza de la encuesta es de 95% y el margen de error es más o menos 3.1. Exactamente. ¿Es correcto? ¿Es correcto? Sí. Usted aclaraba en la conferencia de prensa, estos datos no se pueden generalizar a la población costarricense. ¿Por qué no? Porque resulta que hay un fenómeno que creo que es mundial, pero que en Costa Rica se ha venido dando muy interesantemente en los últimos años y es el traslado de la telefonía fija a la telefonía celular. Entonces, muchos hogares, así como, bueno, en la historia de nuestro instituto, se habían hecho tradicionalmente encuestas a teléfonos fijos que podían ser extrapolados sus datos a la generalización del país. Sin embargo, cada vez son menos las familias que tienen un teléfono fijo en su casa. Y como lo dijimos nosotros, esta es una modalidad de encuesta telefónica a teléfonos residenciales fijos. Entonces, cuando nosotros analizamos la encuesta de hogares a nivel nacional, resulta que de la última a la anterior ya había una disminución muy importante y nos dimos cuenta que ya solo se alcanza al 40% de los hogares costarricenses. Ya no es a la totalidad de la población costarricense a la que se llega con una encuesta telefónica fija. Pero además, vamos a ver, el 40% de los hogares son los que tienen teléfono fijo, pero también, digamos, dependerá de quiénes contesten en la casa. Sí, pero es que nosotros hacemos un control, digamos, nosotros hacemos rutinariamente, todas nuestras encuestas tienen dos elementos fundamentales y es controlar la proporción de hombres y mujeres que contestan y también la proporción de las personas por edad que contestan la encuesta. Entonces, nosotros, si a nivel nacional se dice que hay 50.5 mujeres, la muestra tiene que tener 50.5 mujeres y 49.5 hombres. Y así con cada uno de los grupos etarios que conformamos según las estadísticas nacionales. Eso hacía que la encuesta fuera representativa al país. Sin embargo, por las características de esta encuesta, nos dimos cuenta que aunque sexo y edad sí eran elementos que podían ser generalizados al país, estaban interfiriendo algunos datos que eran referentes a la localización. Entonces, si usted analizó nuestro estudio, hay un cuadro que es muy importante y nuestro informe está público tanto en el repositorio de la universidad como también está en nuestra página de Facebook. En ese estudio, en el cuadro 3, lo que se hace es una comparación de cuántos teléfonos fijos hay en los hogares, en la telefonía fija residencial, y del padrón electoral. ¿Qué significa eso? ¿Cuánta, qué población de la provincia de San José en porcentaje tiene telefonía fija y así por cada una de las provincias? Por ejemplo, el San José sale que del padrón electoral, un 34.9, o sea un 35%, tiene cobertura de teléfonos fijos. Cuando nosotros realizamos la encuesta, ese no fue un factor que nosotros fuéramos controlando porque controlamos sexo y edad, no lugar de procedencia de la encuesta. Cuando ya teníamos todos los datos, nos dimos cuenta que había algunas provincias que habíamos cubierto por encima, digamos, del porcentaje de teléfonos fijos y otras que habían sido, digamos, tenían menos representación de teléfonos fijos de esa provincia. Entonces, hay provincias, Heredia, Cartago, Alajuela y San José, principalmente San José, Cartago y Heredia, que están por encima de, digamos, del porcentaje de teléfonos fijos que tienen acreditados en la provincia. Mientras que Alajuela, Guanacaste, Punta Arenas y Limón, si bien es cierto, incluso está en el margen de error del 3.1, aún así están por menos representados en la misma encuesta. Ahora bien, yo no sé mucho de estadística, no soy especialista en estadística, por supuesto, ni siquiera en investigación cuantitativa, pero doña Nelly, quería preguntarle, ¿para qué hacer una encuesta que no es representativa de la población general? O sea, es decir, es como que yo hoy diga, voy a hacer una encuesta de las elecciones nacionales, pero voy a entrevistar solo a las personas que tienen camisa negra. Por ejemplo, entonces salgo y hago una encuesta entre las personas que andan camisa negra. Entonces, a la hora de presentar mis resultados, voy a decir, bueno, esto no lo puedo generalizar solo para los que usaban camisa negra en este día. Y entonces alguien pudiera preguntarme, ¿y para qué carajo si es una entrevista solo para los que tenían camisa negra? Primero de todo, hay que diferenciar. Esto es un instituto de investigación y cada vez que se hace una investigación, se plantea un universo a estudiar. El universo a estudiar nuestro era la telefonía fija, eran los hogares con telefonía fija. Eso es válido en cualquier estudio, porque usted define los parámetros de cualquier tipo de población a la que usted vaya a investigar en una población. Ahora bien, el asunto fue cuando, porque esto era un conversatorio académico, era un conversatorio donde se estaban presentando los datos y estos datos son totalmente confiables y reales, ¿verdad? Pero a ese universo estudiado. Claro, pero el universo estudiado es la población costarricense que tiene el teléfono fijo. Exactamente. Esa es la población estudiada. Lo que yo le pregunto entonces es la justificación de esa población, porque, ¿por qué vale la pena estudiar a la población que tiene el teléfono fijo como tema académico, si lo gusta y no, digamos, como tema mediático? Pero igual ustedes hacen una conferencia después donde se presenta como tema mediático. No, no, no. Tal vez ahí es la diferencia. Nosotros no hicimos una conferencia de prensa, y ahí sí lo quiero aclarar. Nosotros lo que convocamos fue a un conversatorio académico que la prensa, bueno, recibiera... Les llegó la invitación, por supuesto. Les llegó una invitación de un conversatorio académico, no de una conferencia de prensa. Ese conversatorio académico es lo mismo, o sea, para nosotros como investigadores, es poner datos que pueden ser refutados por otros académicos y que definitivamente está en la posibilidad de seguir discutiendo del fenómeno que representaba esa población. El que luego la prensa se centrara en un solo dato de todo el conversatorio, ya eso se sale de nuestras manos, ¿verdad? Porque la invitación fue claramente vista como un conversatorio, ¿verdad? O sea, ahora sí, creo que una de las cosas es, incluso para nosotros fue sorpresa, por decirlo de alguna manera, porque casi nunca la prensa llega con tanta masividad a Heredia, pero incluso nosotros colgamos en nuestro Facebook la invitación, ¿verdad? Lo estaba buscando aquí, de hecho, en el teléfono. Sí, porque tal vez ahí sí es la diferencia de manejo o de cómo se hizo, pero para nosotros era un conversatorio donde se podía discutir de qué era lo que estaba sucediendo y por qué los datos tenían un comportamiento diferente, en dado caso, de una manera o de otra, ¿verdad? Y eso creo que sí es importante como de tenerlo con claridad. Mira, Nelly, yo entiendo eso, pero digamos, ¿cuál es la justificación académica o no de hacerlo? Es que nosotros... Si yo mañana voy y presento una tesis y digo, vean, yo quiero hacer una investigación sobre XTM, y me voy a decir, bueno, ¿y por qué ese universo si no va a aportarle nada, digamos, al análisis nacional? Claro que sí le aporta. ¿Qué le aporta, digamos, tomando en consideración que todos los resultados se extrapolarizarían o se generalizarían solo a la población con teléfono en la casa? Yo creo que es una cuestión de interpretación, ¿verdad? Bueno, alguien a mí me decía, bueno, los datos son reales, sí, son reales, son reales para este universo. El problema es que ya después de que sale de nuestras, digamos, de nuestra institución, a partir de ahí ya la información deja de ser nuestra y eso... Pero ustedes propicien que salga de la institución. Digo, cuando le mandan una invitación a la prensa, aquí la encontré, donde efectivamente dice conversatorio, dos puntos, percepción de la ciudadanía costarricense respecto al proceso electoral 2018. Participan José A. Díaz, coordinador del programa, Estefany Cordero, que es estadística del IDESPO, modera doña Nelly López, que es la directora del IDESPO, que nos acompaña esta tarde. Sala de conferencias, primer piso, edificio, dos ciencias sociales. La manda el periodista de la Universidad Nacional. Está invitando a los medios de comunicación. Y entonces, evidentemente, yo creo que usted no me puede negar que hay una intención de la universidad por decirle, señores, cubran esto, aquí están los resultados. Y entonces sí hay una intención de que lo conozca la ciudadanía. Un estudio que está limitado a la población con teléfono fijo, que es la minoritaria en este momento en Costa Rica. Bueno, ya yo no me voy a meter en el manejo de la comunicación porque esa no es mi área. Nosotros pasamos nuestra información de los estudios a una oficina de comunicación. A partir de ese momento, digamos, yo no me puedo poner a decirle qué dijo este o cómo manejaron esto o lo otro porque no es mi área. El área de nosotros son los estudios, los estudios sociales en población, que es la parte del instituto. Digamos, nosotros lo pusimos en la página de la universidad y en el mismo Facebook. La idea era que llegaran estudiantes, que llegara cualquiera que pudiera llegar para discutir sobre el asunto. Al final, obviamente, se convierte como en otro tipo de cosas, pero como si fuera una conferencia de prensa, que no era el sentido inicial de ese conversatorio. Pero, ¿cuál es entonces la justificación del estudio? Digamos, ¿qué le aporta un estudio que se limite únicamente a los hogares con teléfono fijo? Bueno, le aporta muchísimas cosas, porque lo que se está diciendo, y ahí vuelvo a la veracidad de lo que significa un estudio, cualquier estudio usted lo justifica en una población determinada. ¿Qué aporta? Que uno puede decir cuál es el comportamiento de ese universo que se está investigando. En este momento, decir que es minoritario, 40% de la población... ¿Es minoritario menor de la mitad? Sí, pero no es minoritario. Minoritario no es otros, estadísticamente, o lo puedes hablar cuando es menos de un 10% o menos de un 15%. Cuando decís un 40%, ya tenés una representatividad X. Lo que eso significa, justamente, es que hay un comportamiento en ese 40% de la población que tiene ciertas características. ¿Y cuáles son esas características? Digamos, uno de los elementos importantes que nosotros empezamos a evidenciar en ese estudio fue cómo se había comportado la influencia de diferentes elementos para la concreción de su voto en las elecciones. ¿De la gente que tiene el teléfono fijo en una casa? Sí, pero perfectamente. Si usted agarra esas, hay algunas características de, digamos, hay una cuestión en estadística que usted puede hacer variable por variable, ¿verdad? Entonces, cada una de las variables tienen un comportamiento que usted puede decir, bueno, esto para todos los hombres y mujeres, digamos, del país, tienen tal comportamiento. Ese tipo de cosas sí son, se pueden generalizar a todos los hombres y mujeres del país. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la variable en función de lo que es el sexo, que tiene una representatividad que fue garantizada en la muestra. Esa representatividad de sexo de hombres y mujeres es proporcional a la cantidad de hombres y mujeres que hay en el país. Entonces, por ejemplo, en este gráfico, que nosotros decimos, comparar de la influencia que tuvieran los debates sobre los candidatos a la presidencia en la decisión de cómo votar, esta variable de que si los debates fueron sí o no algo que influenciaba, está garantizada en la muestra porque fue, justamente, fue controlado la cantidad de hombres y mujeres que sí se iban a entrevistar. Esta variable, por ejemplo, sí se puede decir y generalizar. Generalizar. Yo puedo decir que en esta variable en específico, las respuestas que se dieron, yo puedo hablar de esto, representa a la población costarricense. A los hombres y a las mujeres de la población costarricense que podían votar, ¿verdad? ¿De qué hora a qué hora llamaron a las casas, por ejemplo? Bueno, ahí lo tenés en la ficha técnica, como la recordaste al principio. Sí, es que anoté que llamaron entre el 6 y el 17, a mil personas. Bueno, de lunes a viernes se empiezan las llamadas a las 2 de la tarde y se terminan a las 8 de la noche. Y los sábados y los domingos de 9 de la mañana hasta las 9 de la noche. Hay una cosa muy importante, que nosotros, además de controlar cómo se controla la cuota de edad, que eso es muy importante también tenerlo en cuenta, porque hay otras variables que podemos analizar incluso más adelante, que sí se pueden comprobar con, digamos, rangos de edad. ¿Y por qué? Porque nosotros tomamos y, por ejemplo, se dice, bueno, hombres y mujeres es tanto y tanto, ¿verdad? Es 49.5, 50.5. Eso lo controlamos nosotros en la muestra. Solo se entrevistan a tantas mujeres y a tantos hombres. Y ahí tiene un espejo de la población costarricense. Luego agarramos la edad. Y se hacen los rangos de edad, ¿verdad? De 18 a 24, de 25 a 34, de 35 a 44, de 45 a 54 y de 55 y más. Entonces, vamos colocando. ¿Cuánto dice el Censo Nacional que hay hombres en el rango de 18 a 24? ¿Y cuántas mujeres hay de 18 a 24? Entonces, se llama a las casas y se dice, ¿cuál es el...? Porque además añadimos, para que haya una aleatoriedad y no sea la persona que responda. O sea, porque es muy fácil llamar a una casa y que usted responde y yo le hago la encuesta. Nosotros no hacemos eso. Nosotros añadimos un proceso de aleatoriedad a lo interno del hogar. Y significa que, digamos, preguntamos, hay un hombre de tal edad que sea el próximo en cumplir años en su casa. Entonces, al principio es muy fácil porque, digamos, se van llenando cuotas. Al finalizar, por eso la encuesta dura más tiempo. ¿Cuesta más encontrarlos? Claro. Porque además también se les dice, bueno, sí, aquí hay un hombre que es de tal edad, pero no está en la casa. ¿Cuándo lo podemos encontrar? Entonces, se vuelve a rellamar un día o a una hora en esos rangos de horas que se trabaja para que ese hombre de tal edad... Irónicamente, bueno, ¿cuál es la población más difícil cuando uno está cerrando cuotas? Y me encantaría que fueras un día al instituto para que vieras cómo se hace el diseño con lo de las cuotas. Se va llevando el control. Entonces, en el momento en que se está cerrando una cuota, ya no se entrevistan más mujeres, por ejemplo, de tal y tal edad. Pero los hombres de 18 a 34 son los más difíciles de encontrar. Entonces, a veces duramos hasta cuatro días más de encuesta buscando a los hombres, porque además tiene que ser por la aleatoriedad que llevamos dentro del hogar de preguntarle si es el siguiente... O sea, porque además de que tiene que haber un hombre, tiene que ser el próximo en cumplir años. Entonces, eso le añade un proceso de aleatoriedad enorme al proceso estadístico de ese tipo de encuestas. Si se pueden algunas variables generalizar a la población costarricense, ¿por qué la intención de voto no puede hacerse si se hizo con la misma población? Porque cuando nosotros vimos el comportamiento de, digamos, por la intención de voto, nos extrañó mucho, ¿verdad? Digamos, entonces nosotros incorporamos dos variables para cruzar los datos. Y fue ahí donde nos dimos cuenta. O sea, que todo el resto del estudio podría ser generalizado a la población costarricense, excepto ese cuadro, excepto ese gráfico. Por la escolaridad. No solamente la escolaridad, sino por el nivel de cobertura de los teléfonos fijos en las diferentes provincias del país. Y fue lo que explicaba anteriormente. Cuando nos dimos cuenta que, digamos, por ejemplo, Limón, porque ya para cuando nos dimos cuenta de esa situación, con esa pregunta, ya la base de datos estaba llena. O sea, ya habíamos cubierto todo el estudio. Y entonces, resulta que cuando llegamos al padrón electoral y vemos que Limón tiene una cobertura de un 9% de teléfonos fijos, pero que en la entrevista se entrevistó al 6%, o sea, representa un 6% de los teléfonos fijos del país, dijimos, no estamos captando. Por la condición de que esta elección tuvo un comportamiento diferente. ¿Eso se llama un sesgo? No. ¿En situación? ¿Cómo se llama? En realidad, esto es un comportamiento anómalo, un anómalo de una variable. Claro, no, pero digamos, cuando ustedes dicen suave, porque los resultados nos arrojaron esto, que es... No, sesgo es cuando usted manipula el dato. Ok. Eso es lo que se llama sesgo. Sí, pero aquí donde no están cumpliendo, digamos, en el tema del teléfono, por ejemplo, la proporcionalidad directa de las provincias sobre teléfono fijo, ¿cómo se llama eso? ¿Es un error de una variable? Es un error de... Es un comportamiento anómalo, por decirlo así, es un comportamiento anómalo de una variable. Ok, uno es este tema que usted me está hablando, el otro que yo le puse sobre la mesa es el tema de la escolaridad. Sí, ese también tiene algún peso, porque, digamos, del comportamiento nacional, digamos, de la población, según la última encuesta de Nacional de Hogares, digamos, las personas con ninguna escolaridad es un 3.86. Las personas con teléfono fijo que se captó fue un 1.13, ¿verdad? Está por debajo de la cantidad de personas sin escolaridad. Hay un comportamiento diferente, digamos, en cada uno de los datos de escolaridad. Sin embargo, lo que más pesa en esta encuesta es justamente la cobertura a nivel nacional, es la localización. Le entiendo los dos temas, pero para ver si comprendí bien el tema de la escolaridad, la muestra que ustedes escogen para hacer la encuesta tiene un 12% más escolaridad que la media nacional. Eso es correcto. Exacto, eso es correcto. Y entonces nos arroja estos datos. ¿Por qué? Nos arroja solo en esa, porque justamente, digamos, a esa le hicimos todos los cruces. O sea, a esa pregunta se le hicieron todos los cruces de todas las variables sociodemográficas. Las otras no había mayor diferencia y se manejaron con sexo y edad. El detalle es que cuando veo los otros estudios, por ejemplo, me dan dos conclusiones, que la gente de mayor escolaridad votó por Carlos Alvarado y la gente de menor escolaridad por Fabricio Alvarado. Entonces, cuando ustedes encuentran que la muestra que entrevistaron tiene un 12% más escolaridad que la media nacional, entonces, evidentemente, don Carlos va a salir más alto porque dentro de la muestra hay un ruido, no sé cómo llamarle, hay un ruido que le da beneficio a Carlos Alvarado. ¿Es así? Sí, incluso, bueno, podríamos irnos a una encuesta que nosotros realizamos en noviembre de este mismo proyecto y que esa sí fue llamada a conferencia de prensa, ¿verdad? En esa presentación que nosotros hicimos en noviembre, justamente dentro del perfil del votante del PAC, nos encontrábamos características de este tipo. Justamente había un 55% de personas de educación completa que tenían la intención de votar por Carlos Alvarado. el 51.9% eran hombres, el 48.9% eran mujeres, seguro de ir a votar, solamente había un 9.15% de gente que... y había una edad promedio del 42.74%. Para ese momento no habían pasado muchísimas cosas, ¿verdad? Él apenas estaba como en un quinto lugar, si no me recuerdo... si no lo recuerdo mal, pero él no era... digamos, estaba entre los primeros... Estaba entre los seis. Estaba así, los primeros cinco, él era... Incluso, aquí hay un dato importante de esa encuesta de noviembre donde se habló de la variable de la gente conservadora, por ponerlo de alguna manera. Y la ideología conservadora en la gente que iba a votar por Carlos Alvarado en ese momento, en noviembre, era la menos conservadora y habían otros candidatos que juntaban más a la gente más conservadora. Después se vino, bueno, todos los hechos que conocemos, lo de la corte y otra serie de elementos y todo eso, el voto es algo muy volátil. Hoy se habla de nuestra encuesta, mañana se hablará de la encuesta del CIEP y cada uno de los elementos que pasen si hoy sucede, qué sé yo, un allanamiento a un político, eso interfiere. Eso interfiere. Lo que pasa es que cuando uno habla, por ejemplo, va y habla de la encuesta del CIEP, entonces uno pregunta generalizable a todo el país, sí, va a Opol y le dice generalizable a todo el país y va a ahí después y le dice generalizable a todo el país, no, solo a la población que tiene el teléfono fijo, sí, esta en particular, la que se hizo pública antier, entonces en términos de acceso telefónico y de escolaridad, es como si yo planteara, después de las elecciones, vamos a ver un cantón que haya, Montes de Oca, lo sabemos que lo ganó Carlos Alvarado porque ahí están los datos del Tribunal Supremo de Elecciones, entonces es como que yo haga una encuesta, pero ojalá más gente o entreviste más gente de Montes de Oca y los datos Sí, pero eso sí sería un sesgo, eso sí es. sin quererlo, sin quererlo, digamos que yo entreviste y cuando termine me di cuenta, ups, mira, entreviste un poco más de gente de Montes de Oca que la que hay, digamos, en el padrón electoral, porque entonces aquí me vuelvo al inicio en cuanto a la justificación, ya no del estudio, sino de incluir ese cuadro en específico en la información que se hizo pública, en este sentido, Yanely, el rector hoy de la Universidad Nacional es casi el papá político del presidente Solís, es decir, don Alberto es una figura, don Alberto Salomón es una figura preponderante en la escogencia del presidente Solís de ser candidato presidencial y después de ganar las elecciones y entonces se mete en un barrial donde con este cuadro en particular, no con el resto del estudio, con este cuadro en particular donde ustedes dicen no se puede generalizar y todo el mundo dice y claro, el rector de la UNA es PAC y entonces favorece a don Carlos Alvarado en la encuesta. Ese es el barrial en el que están hoy por meter ese cuadro. ¿Por qué lo metieron? Si tenía esos errores en las variables. No, no tiene errores en las variables. Ese concepto no es... No, pero es que dan el resultado pero dicen, pero suave, porque entrevistamos a gente con mayor escolaridad que la media nacional y además hay una variable con error, me dijo, en el tema del acceso telefónico. No, no es error. O sea, es que cuando usted dice la palabra error lo colocase en otro escenario que no es. Bueno, usted mejor que cuando el asunto es que esto es un comportamiento diferente que tiene la variable. ¿Verdad? O sea, digamos, cuando uno trata de, ¿cómo se llama? de cruzar diferentes elementos con una sola variable es donde uno dice es un comportamiento anómalo en una variable. No es un error. Un comportamiento anómalo. Entonces, cuando ustedes entrevistan en la muestra a gente con mayor escolaridad que la media nacional es un comportamiento anómalo, no es un error de la muestra. No es un error de la muestra porque la muestra se calcula, como le dije al inicio, por sexo y cuotas de edad. Claro, pero dejan el resto a la libre. Sí, porque por lo general nunca ha habido un, ¿cómo decirlo? Siempre cuando se hacen las mediciones estadísticas después de cada variable en cada estudio que se hace, los resultados dan muy similares. Incluso, el por qué nosotros, justamente, esta encuesta es como marca un hito para nosotros de decir nunca más encuestas telefónicas a teléfonos fijos a residencias. ¿Por qué? Porque no podemos jugarnos el chance de que haya un comportamiento anómalo en alguna otra variable en algún otro estudio. Claro, usted lo que me está diciendo es que esa variable en particular, la escolaridad, por ejemplo, no era determinante en otros estudios. No era determinante. Pero en esta, en esta en particular, en ese cuadro, en ese cuadro solamente en esa. de la intención de voto se volvió determinante. Se volvió influyente fuertemente, ¿verdad? Tenía una influencia fuerte, pero más tenía incluso el lugar de residencia. Y entonces, ¿por qué? Aquí voy a una, a un tema subjetivo de ustedes. ¿Por qué no dijeron mejor, vamos a presentar el informe y quitamos la intención de voto porque no vamos a generar un ruido innecesario? Sí, eso lo dijeron los compañeros. Yo creo que fue un, vamos a ver, es importante dejarlo claro que los compañeros investigadores dijeron, yo esto lo defiendo en cualquier congreso porque es académicamente defendible, ¿verdad? Porque es una cuestión académica. Yo creo que fue un mal cálculo de que hubiera prensa en un conversatorio. Ahí ese es el punto. Eso sí le puedo llamar error. Sí, podríamos llamar error de que había de la universidad de haber llamado a la prensa a un conversatorio académico y que entonces no se entendió el, digamos, el fin de lo que tenía porque cuando usted llama a un conversatorio académico llama justamente a ese diálogo académico de incluso lograr entender por qué el comportamiento anómalo con una, con una variable o con varias variables cruzadas, ¿verdad? Claro, pero ya vamos a eso y le prometo que lo desarrollamos, pero ahí hay varios de los expertos que hicieron el estudio, le entendí y le quiero que me confirme, que dijeron mejor no metamos este cuadro, ¿es correcto? Por eso no íbamos a conferencia y prensa. Claro, pero ¿quién ordena convocar a la prensa? Nadie, yo creo que fue... Yo no creo que el periodista pida así... No, la verdad es que tal vez es algo sin mala intención de un lado y del otro, ¿verdad? Nosotros siempre divulgamos nuestros conversatorios, siempre. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Nosotros enviamos todo al periodista que nos cubre, nosotros mandamos todos nuestros conversatorios. incluso ese día se presentaban otros temas en la universidad que se suponía que había como una convocatoria similar a la nuestra. Y nosotros mandamos la invitación a la oficina de comunicación y la oficina de comunicación busca la mejor forma de divulgar nuestros eventos, ¿verdad? A veces van directamente para la prensa y otras veces no van directos para la prensa. En este caso, como vuelvo a repetir y como se ve en el en el conversatorio en la invitación era un conversatorio por lo menos eso fue lo que nosotros enviamos esta invitación. Eso fue lo que se puso Eso lo mandó el IDESPO. Eso lo mandó el IDESPO. De hecho, le voy a pedir a mis compañeros en redacción que me están que me están escuchando si ustedes también recibieron porque no tengo la fuente aquí no tengo el número registrado pero nosotros recibimos un mensaje de texto que decía un mensaje de WhatsApp última hora ¿quién lidera la intención de voto en Costa Rica? Entre pregunta La más reciente encuesta político-electoral realizada por el Instituto de Estudios Sociales en Población IDESPO Universidad Nacional Nosotros no eso no lo manejamos Fede, aquí me está diciendo Gerardo Zamora Fede, me puedes decir si Gerardo Zamora mandó ese mensaje que yo estoy leyendo dice Una sirena Un ojo Última hora ¿Quién lidera la intención de voto en Costa Rica? La más reciente encuesta político-electoral realizada por el Instituto de Estudios Sociales en Población IDESPO 1 Sí, bueno, yo no sabía de, o sea, no sabía del WhatsApp nosotros enviamos una invitación y sí, este, Gerardo es nuestro periodista de 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 la una no, es que digamos hay muchos periodistas en la universidad es más, disculpe doña Nelly porque me acabo gracias Febe que me mandó el mensaje vean el mensaje de Gerardo Zamora ¿está flojo de titulares? Véngase a la una en Heredia le damos uno hoy a las nueve de la mañana encuesta político-electoral y DESPO en el marco del conversatorio percepción de la ciudadanía frente al proceso electoral 2018 no llame a mi esposa ni siquiera a ella le he revelado los datos es el periodista la una yo no ando buscando responsables no, yo sí yo sí yo sí porque esto ha generado un ruido enorme yo entiendo que le estoy poniendo un compromiso de Anel y no crea que no la entiendo este sin embargo usted es funcionaria pública yo soy periodista y por lo tanto yo entiendo que usted no redactó ese mensaje pero necesito hacer unas preguntas al respecto ese mensaje uno si usted lo conocía que por la cara y por su silencio supongo que no y para la gente que no está oyendo el radio nada más dígame que no porque lo hizo en la cara para todo el mundo la vi en Facebook Live pero no conocía el mensaje no ustedes no ordenaron ese mensaje no usted puede garantizarme le pregunto transparentemente si la rectoría de la Universidad Nacional ordenó poner ese mensaje jamás jamás ¿le consta? estoy vea los periodistas están directamente relacionados con los investigadores Gerardo Zamora es el encargado de atender al IDESPO este yo no creo que él haya tenido una mala intención a la hora de de poner su él él conocía digamos el estudio en su totalidad nosotros siempre antes de un digamos de una de un de un estudio de este tipo siempre nos reunimos y conversamos con con los periodistas en este caso nosotros nos habíamos reunido dos ocasiones antes con 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 Gerardo y le comunicamos todos los datos de la encuesta incluso las el temor que había sobre justamente esta variable e incluso se le comunicó a él que no se iba a hacer conferencia de prensa nosotros teníamos el como se llama el colegio de periodistas apartado para esa fecha y usted lo puede comprobar y nosotros lo cancelamos y se le se comunicó que íbamos a hacer un conversatorio tal vez hubo un malentendido de creer que si se iban a presentar los datos electorales públicamente verdad yo no 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 creo que que esa que eso se haya sido la intención de él o sea tal vez hubo un malentendido entre la comunicación entre nosotros y él eso es lo que yo puedo decir claro pero podría asegurar que no que no es no fue una cuestión de que de que el rector le dijera que estos datos se divulgaran porque el rector está en tan miles de cosas y además eso no puede suceder cuando este cada una de las las unidades académicas tienen una autonomía por decirlo así ojo que yo no le estoy diciendo que haya inflido en los datos eso yo tengo certeza digamos de la serie de los estudios del IES lo que digo es en el proceso de comunicación porque también podría decir que no no lo creo porque vamos a ver usted lo que me dijo y necesito nada más profundizar un poco en esto usted me acaba de decir que ustedes se reunieron con Gerardo Zamora colega a quien respeto muchísimo este ustedes le dijeron a él le entendí que estaban preocupados por el ruido que esa variable que ese cuadrito de intención de voto podría generar al resto del informe es correcto aún así sé que la sorprendí con el mensaje hoy en el programa aún así el mensaje de convocatoria oficial de la UNA este es el mensaje oficial de la UNA bueno pero este también ahí está Gerardo Zamora mandando un mensaje de Whatsapp que es el que el que le dije que mandó sí pero digamos lo que es oficial ese es el oficial de la UNA ese es el oficial del IESPO pero vamos a ver el encargado de prensa de la UNA nos manda un mensaje ese día en la mañana estás flojo de titulares véngase a la UNA en Heredia le damos uno hoy a las 9 de la mañana estudio estudio no perdón encuesta político electoral IESPO en el marco del conversatorio percepción de la ciudadanía frente al proceso electoral no llame a mi esposa ni siquiera a ella le he revelado los datos este es un mensaje que yo entiendo que no es el que salió de IESPO y lo quiero dejar muy claro en el programa el que sale de IESPO es el que llama el que invita a un conversatorio este otro es de comunicación de la Universidad Nacional entonces lo que yo quiero señalar es que ustedes le advirtieron le advirtieron o no ustedes le dicen a Gerardo que están preocupados porque esto les puede generar ese cuadro le puede generar ruido en el resto pero la invitación que manda él comunicación de la UNA que manda las dos manda esa que usted mandó y esta después de ahí viene poniendo todo el acento en el cuadro que a ustedes les preocupaba encuesta político-electoral entonces lo que le quiero preguntar porque usted no es la autora del mensaje es si le parece prudente esta invitación esta otra la que yo leí es un colega de la universidad y no tengo por qué emitir una valoración sobre él sobre él no le pregunto si el mensaje es prudente doña Amelia yo creo que tal vez definitivamente hay hay formas de de generar el mensaje que tergiversan digamos la intención de lo que se quería con el conversatorio ¿verdad? el dato yo creo que que hay una cuestión no no mintió en la medida en que los datos se podían presentar pero en el contexto del del conversatorio ¿verdad? claro aquí el detalle es que nos pone la sirena y el ojito poniéndonos toda la atención en lo electoral yo no digo que él haya mentido yo no digo tampoco que lo haya hecho el propio porque no tengo manera de 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 confirmarlo lo que le estoy diciendo a usted es que ustedes le habían dicho nos preocupa esto y justamente la invitación viene con toda la atención porque usted decía es que la prensa no entendió claro pero es que la comunicación de la UNA la esta de Gerardo Zamora viene directamente dirigida a vengan a ver la encuesta electoral y fue lo que fuimos a ver no era mejor en estos términos ahora si en retrospectiva haber quitado ese cuadro y presentar el vuestro informe si claro los investigadores lo habían dicho y quien decidió incluirlo al final digamos que es una responsabilidad compartida este y si tengo que hacerla me la yo tengo que decir que soy la directora del IES pues yo no se la voy a echar a nadie bueno claro yo entiendo eso pero y eso es mi respuesta claro soy yo la responsable usted la responsable lo que pasa es que usted es funcionaria pública y lo que le estoy pidiendo es información pública en este sentido hay investigadores que advirtieron no que advirtieron que recomendaron que no estaba que no se metiera al cuadro quien tomó la decisión aunque la responsabilidad suya usted la directora quien tomó la decisión de incluir ese cuadro yo tomé la decisión usted tomó la decisión porque si usted me doy cuenta que no tomó la decisión usted es una funcionaria pública que me miente al aire diciéndome que usted tomó la decisión entonces usted me puede decir yo me hago responsable pero quien tomó la decisión es fulano tal muy bien le vuelvo a preguntar quien tomó la decisión fue una decisión compartida tal vez incluso no con la intención de que ya ahora entiendo digamos el contexto en que se dio de ahí sí fue una una decisión al final de cuando teníamos a toda la prensa ahí y cuando tenían a prensa ahí lo decidieron o sea esa misma mañana digamos porque fue nueve y media de la mañana nosotros llevábamos los datos nosotros llevábamos los datos ahí por si salían las preguntas antitos de que empezara la cuestión cuando empezamos a ver toda la prensa se nos comunicó que de que que había le pido nombres quienes comunicó cuando teníamos toda la prensa ahí fuimos fuimos consultados de que de que no vamos a ver no consultados el compañero coordinador dijo no se van a presentar los datos yo dije quién es el compañero coordinador José José Díaz José A. Díaz ok él es el él dice no se presentan no se presentan los datos y qué pasó y entonces yo dije que sí que no se iban a presentar los datos que si salía en una pregunta pues que los sacábamos los datos estamos hablando de ese cuadro en particular la intención de voto este y después nada más conversando con 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 compañeros de la oficina de comunicación este se nos dice que con toda la presencia de la prensa este era importante darlos darlos porque ya teníamos a la prensa ahí presente entonces se decidió pero muy colateralmente es más fue lo último de todo lo que se presentó y al final fue lo que lo que se reveló como en la prensa ¿quién de la oficina de comunicación le recomienda? yo creo que ese tipo de cosas le recuerdo que usted es funcionaria pública y que esto es información pública la única excepción que hace la constitución política son los secretos de estado las relaciones internacionales entonces de hecho le voy a dar yo soy muy responsable en esto créeme y entonces le voy a decir usted tiene a partir de ese instante 10 días para contestarle así que usted me contesta ya que me estoy poniendo yo a la soga al cuello o me contesta después pero quisiera saber de la oficina de comunicación quién es el que le dice mejor lo decimos pero yo por eso le digo que yo asumo la responsabilidad porque yo acuerpé a esa persona digamos porque me pareció que es Gerardo Zamora es como usted dice tengo 10 días para responder yo creo que tendría que responderme lo que pasa es que la respuesta hoy o dentro de 9 días o 10 días será la misma es nuestro periodista de contacto Gerardo y este y lo que digamos él lo que nos dice es ya la ya la convocatoria está ya los periodistas están y este y entonces yo digo de ahí sí o sea tal vez es peor no presentar el dato que presentar el dato y en ese momento por eso digamos nosotros ya habíamos hecho toda una salvedad de que ese dato era representativo para ese 40% claro pero entonces a mí también me cambia el panorama doña Nelly porque entonces ustedes están ahí se les llena de prensa supongo que no que no creían que se les llenara así de prensa no pero pero ahora entiende por qué ahora entiende ahora entiende por qué se les llenó de prensa por el mensaje de la mañana la cosa es que entonces ustedes dicen su coordinador José Díaz dice mejor no incluyamos este cuadro pues nos va a meter un ruidazal enorme al estudio que tenía razón al final nos va a meter un ruidazal enorme al estudio usted dice me parece muy bien a menos de que alguien nos pregunte porque vamos a tener que decirle porque es información pública exacto ok llega Gerardo Zamora el colega periodista que es el contacto del IDESP en la Universidad Nacional y le recomienda entiendo le recomienda está lleno de periodistas mejor den el dato ¿verdad? es así sí nos hace una recomendación pero nosotros la aceptamos o sea sí sí claro no no por eso hasta el relato él se lo recomienda y usted acepta y si le pregunto usted como director hay esto sí yo lo acepté o sea yo acepté el este como se llama la recomendación porque me parecía que que era muy extraño porque era tal vez para mí y ahí sí y eso es muy importante era peor decir que dijeran ¿y por qué ustedes están ocultando un dato? ¿por qué lo están ocultando? esa fue su valoración sí por supuesto yo no no quería que dijeran que nosotros estábamos ocultando información este y presentamos el dato que tenía que ser presentado este porque yo puedo asegurar que ese dato es confiable no tiene ningún sesgo representa ese 40% de la población y por lo tanto científicamente es ya digamos es otra ya no es y lo que haga Gerardo es es responsabilidad de él en otro ámbito y para eso lo podré invitar y podré conversar con él pero aquí se trata del IDESPO aquí estamos hablando de una encuesta y estamos hablando de los datos de esta encuesta ojo que yo no le he cuestionado los datos del IDESPO o sea yo creo y conozco el trabajo del IDESPO y estoy seguro que los datos son reales y comprobados aquí la cosa está en que con buena o mala intención yo no puedo calificar las intenciones de las personas y la embarcaron doña Nelly la embarcaron porque además Gerardo Gerardo pertenece a coalición Costa Rica yo no quisiera que este que aquí si tienen que hablar algo de Gerardo o de quien es o que hace o como lo hace sea con él aquí yo vine a hablar del IDESPO no voy a hablar ni de él ni de nadie más le entiendo le entiendo pero yo no estoy hablando de Gerardo Zamora la persona estoy hablando del comunicador de la Universidad Nacional pero entiendo su posición ahora bien en retrospectiva doña Nelly si todo esto si usted supiera que esto iba a pasar si supiera el dato que le dije el mensaje y esto hubiera decidido no publicar el cuadro posiblemente es que lo que tiene que entender era que el escenario en el que nosotros íbamos era un conversatorio académico y eso lo voy a seguir defendiendo si claro a mi me queda claro que el IDESPO convocó me ha quedado claro esta tarde el IDESPO convocó un conversatorio académico y en ese conversatorio académico ese dato podía ser presentado porque porque era es un dato que puede ser es más es irónicamente lo que para para la población o para las lo que haya de de interpretaciones en todo este proceso para nosotros es sumamente importante ese dato porque revela cosas eso más bien es un dato para estudiar verdad o sea desde nosotros desde nuestra perspectiva más bien es un dato para estudiar sí lástima ruidazal que se le hizo el informe doña doña Nelly sí 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 pero por eso mismo digamos este por eso estoy yo aquí bueno por supuesto lo que pasa es que el ruido que se le hizo lo que pasa es que usted se ha enfocado más al ruido verdad que al estudio que era lo que yo venía a que aclarar justamente cómo estaba este cómo es que nosotros estábamos manejando los datos la veracidad de estos datos y el por qué para nosotros era indistinto publicar un dato de esa magnitud en un contexto académico ¿por qué? porque en un contexto académico más bien hay que hay que empezar a decir ah cómo ha cambiado el país cómo ha cambiado el país y qué efectos incluso esto da para otro tipo de estudios empezar a decir qué qué fue lo que determinó para que la población cambiara tanto de teléfono fijo a telefonía celular y qué tanto este por qué la la el nivel de lugar de residencia es tan importante o no en una encuesta telefónica o no qué tanto es importante el nivel de educación en una encuesta telefónica o no si hay si el comportamiento de la población en la telefonía fija es tal cómo es el comportamiento en la telefonía celular etcétera o sea eso es lo importante para nosotros como investigadores por supuesto ahí hay 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 una diferencia de público meta doña Nelly por eso usted es investigadora y por eso yo soy periodista y valoramos las dos cosas con una importancia diferente hoy a mí me pareció importante profundizar sobre el tema de mayor ruido que es este que aún así le voy a decir el informe me parece muy interesante por eso por dicha que teníamos hora y media nos quedan 25 minutos porque a partir del corte comercial le voy a hablar ya no de este cuadro sino de lo que ha demostrado el informe respecto a lo que pasó en la primera ronda pero entiéndame que cuando hay un rector que tiene un claro color político que fue diputado cuando hay un encargado de comunicación que tiene un claro color político que todas sus redes sociales están llenas de esto y usted me revela aquí que es quien le recomienda dar el dato entonces se vuelve realmente muy noticioso por eso yo lo que digo es yo no voy a echarle la culpa a él yo soy la directora del instituto y si yo acepté una recomendación de él soy yo la responsable porque acepté la recomendación de él y la ha aceptado hasta tarde y este de ella es mi responsabilidad me parece que es una de las partes más importantes de la entrevista de hoy son las tres con dos permítanme hacer la pausa comercial y regreso para profundizar el informe excepto este cuadro que tiene que ver con lo que pasó en primera ronda electoral son las tres con dos minutos tengo un montón de comentarios por supuesto en redes sociales para la gente que me está diciendo a mí en facebook que por qué no invité a Gerardo Zamora porque no tenía idea quién era el que había mandado la invitación me di cuenta en la entrevista de hoy este pero bueno es la investigación del IESPO y Doña Nelly la ha dejado muy claro dediqué el primer rato a conocer un cuadro en particular que es el que ha generado mayor impacto mediático pero realmente el informe es mucho más amplio que ese cuadro y yo le voy a pedir a Doña Nelly exceptuando ese cuadro que me cuente cuáles son los descubrimientos académicos que generó el estudio respecto a lo que pasó no lo que va a pasar respecto a lo que pasó en primera ronda Doña Nelly Sí, bueno había una serie de indicadores que fueron sumamente importantes para nosotros que trabajamos digamos las percepciones en el instituto principalmente de este programa que se dedica a analizar la cultura política nosotros pusimos varios enunciados y en esos enunciados la gente tenía que decir si estaba muy de acuerdo de acuerdo en desacuerdo o ni de acuerdo ni en desacuerdo de tal cosa entonces por ejemplo nosotros lanzamos algunas algunos enunciados uno que se refiere como a los medios de comunicación era si los medios de comunicación fueron neutrales al presentar la información sobre los candidatos de la presidencia de la república el 50% de la población dice estar de acuerdo o muy de acuerdo con ese o totalmente de acuerdo con ese enunciado sin embargo hay un 43% de la población que dice que está totalmente en desacuerdo o en desacuerdo de que los medios hayan sido neutrales al presentar la información otra cosa era se preguntó si se había garantizado si la campaña electoral se basó en discusión de ideas el 48% de la población no dice que no está totalmente en desacuerdo y o en desacuerdo de que la campaña se haya basado en ideas es esto es muy importante porque es uno de los datos más reveladores de decir bueno y faltó una discusión de ideas se necesita más la gente piensa que necesita realmente emitir un voto informado incluso nosotros pusimos la ciudadanía acudió a elegir su voto de manera informada y hay un 41% que dice que no que está totalmente en desacuerdo y sobre ese enunciado de que no fue así la gente no necesariamente hizo un voto un voto informado al asunto otro de los de los elementos dice que es si en general considera que el actuar de los partidos políticos durante el proceso electoral contribuyó a fortalecer la democracia del país aunque el 53% dice estar de acuerdo y muy en desacuerdo y muy de acuerdo totalmente de acuerdo en ese enunciado el 37% de la de la población dice que el actuar de los partidos políticos durante el proceso electoral contribuyó a fortalecer la democracia del país o sea está totalmente en desacuerdo el 37% de la población entonces esos datos son bastante importantes porque nos revelan de la situación misma de la necesidad de mayor información de la neutralidad de los medios de la necesidad de tener más una ciudadanía más informada para emitir un voto estas variables perdón de las que me ha señalado ahorita en este segundo bloque del programa si son generalizables a la población completa exactamente este también hay otros datos digamos hay una una parte que en uno de los de que fue además de 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 hablar de digamos de este tipo de cosas una de las cosas que de los anunciados nosotros le dijimos a la población encuestada que cuáles habían sido las razones que influyeron en la decisión del voto esto es muy interesante porque lo que se le hizo fue darle una 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 escala del uno al cinco donde cinco era lo máximo y uno lo mínimo que ellos podían decir que había sido cuáles habían sido las variables que habían intercedido para para influenciar digamos la razón de la decisión de su voto lo que más nos llamó la atención es que los debates entre los candidatos fue lo que más marcó la decisión porque tres lo calificaron en su mayoría digamos en 3.3 la mayoría de la población entrevistada dijo que 3.3 de 5 verdad que es el más alto digamos es el más alto de los de los datos que nosotros encontramos entonces digamos podría decir que los debates es lo que más influyó en la decisión de voto exactamente eso lo puede decir así es una de las cosas que se pueden decir porque después de ahí hay otras cosas que influyeron es el que más se menciona es el que más influyó en la decisión de voto y después vienen las noticias que informaron sobre la campaña electoral que tienen un 2.99 eso significa un 3 verdad si uno redondea que dicen que también las noticias sobre la campaña electoral fue algo de los elementos que también recuerde que esto también estas variables son de escogencia múltiple entonces la población puede decir 3 4 cosas diferentes de estas verdad las noticias fue uno de los elementos que más influyeron también pero otra de las cosas que influyó es las conversaciones que se sostuvo con familiares amigos o vecinos eso obtuvo un 2.93 y las campañas realizadas por los partidos políticos un 2.82 las manifestaciones realizadas por analistas políticos un 2.78 vea que casi todas las variables tienen más allá del 2.5 o sea más allá son elementos que influencian entonces esto se puede decir que hay diferentes factores que influyen en la escogencia del voto eso si es muy importante ahora bien cuando nosotros tomamos esos dos el grupo de investigadores toma estos datos y los compara digamos con los debates con con sexo y edad uno puede decir que las mujeres están más arriba de la media o sea son las que más se ven influenciadas en la en la decisión del voto por los debates mientras que los hombres son menos influenciables de los debates para para emitir su voto en cuanto a las campañas de los partidos políticos y la decisión de cómo votar los mayores de 55 años son los son las personas que menos se ven influenciadas por las campañas de los partidos políticos mientras que el rango de 18 a 24 es más influenciable por las campañas de los partidos políticos esos son algunos de los hallazgos que nosotros podemos incluso el de comparación de influencia que tuvieron los debates por rango de edad si bien lo vimos en que por sexo fueron las mujeres las que más se vieron influenciadas ¿quiénes son los rangos de edad que se vieron más tuvieron más influencia de los debates? las personas de 18 a 24 años y de 35 a 44 años siempre los mayores entre mayor edad menos influencia de este tipo de elementos para tomar su decisión de voto igualmente la comparación la comparación digamos de la influencia que tuvieron las conversaciones con familiares amigos y vecinos en la decisión de votar es muy interesante porque nos encontramos que son las personas entre 35 y 45 los que más tuvieron influencia de conversaciones con otras personas para la decisión de voto esos son algunos de los elementos que se fueron encontrando en las diferentes variables incluso con compañeros de trabajo las poblaciones más jóvenes menores de de 34 años a 18 años son los que dicen que sus compañeros de trabajo tuvieron mayor influencia en ellos para tomar la decisión de voto esto es muy interesante doña Negri porque entonces implica vamos a ver la importancia del debate político que en esta campaña han sido la mayor cantidad de debates en la historia electoral costarricense a través de medios de comunicación sobre todo concentrados hacia la última etapa de la de la campaña política por ejemplo la última semana antes de las elecciones del 4 de febrero subo el debate de Monumental el día siguiente el debate Canal 7 dos días después el debate Repetel que fue los tres que cerraron solo en la última semana este tema pero además existe tecnología mediante la cual hoy nos comunicamos con una gran cantidad de personas todos tenemos grupos de Whatsapp en el teléfono un grupo que se llama familia un grupo que se llama amigos un grupo que se llama excompañeros del cole y entonces significa que en todos ellos ha surgido el tema político pero no solo ha surgido el tema político como tema de discusión sino que influye lo que se señala ahí me influye a mí me influye a la gente eso es lo que demuestra el estudio si definitivamente hay diferentes formas de influir y este pero nosotros no preguntamos específicamente por los grupos de Whatsapp o este tipo de cosas incluso si preguntamos sobre las formas de comunicación y en las formas de comunicación es muy interesante porque digamos los medios televisivos siguen siendo el principal medio por el cual la gente se informa de la campaña política con un 58% muy por encima de cualquiera de los otros medios internet es un 18% las redes apenas alcanzan un 11% de esa influencia la prensa escrita un 4.5% los familiares y amigos un 2.9% la radio 2.6% medios digitales de noticias 1.7% entonces incluso ahí es donde nosotros nos vemos que tradicionalmente los medios televisivos siguen teniendo un peso importante en cómo se enteran de la campaña política hay otros elementos que es muy importante también destacar y es por ejemplo la comparación de cómo tuvieron la influencia las redes sociales que usted lo bueno principalmente y nosotros esas variables el grupo de estudios el grupo de investigadores cruzó esta variable por nivel educativo y hay un conocimiento ahí tal vez incluso que da para mayor investigación y lo que se dice es que en comparación la comparación de la influencia que tuvieron los comentarios en redes sociales en la decisión para votar los que tienen secundaria incompleta o menos de secundaria incompleta son muy influenciables por las redes sociales mientras que si tiene universitaria o secundaria completa está incluso es menor la influencia y pero los que menos influencian por las redes sociales es los que tienen primaria incompleta o menos ¿verdad? entonces entre yo creo que también este es una variable que posterior para otros estudios se podrá realizar en cuanto a la el quienes son estas generaciones ¿verdad? secundaria incompleta o menos este tienen un acceso a esa a esa red a las redes sociales a la tecnología etcétera y los que tienen universitaria completa hay hay otro nivel de de influencia que no es necesariamente las redes sociales si digamos comparamos el nivel de influencia que tuvieron los compañeros de trabajo en por grupos de por niveles educativos nos encontramos que los que tienen secundaria completa o para universitaria se fue se vieron más influenciados por por las conversaciones con compañeros de trabajo para para decidir su voto con compañeros de trabajo si los de secundaria completa o para universitaria doña Nelly muchas gracias por haber venido quiero en medio de la dinámica de esta entrevista agradecerle de quedarse hasta el final de la entrevista doña Nelly muchas gracias de verdad con mucho gusto son las 3 de la tarde con 25 minutos igual que en todos los programas le pedí a doña Nelly en el corte comercial que escogiera la canción de cierre escogió una de John Lennon que es Imagine este me permite preguntarle por qué Imagine porque creo que los tiempos en los que estamos viviendo más bien lo que se tiende con este tipo de confrontaciones es a dividir y a no respetar y tenemos que buscar la forma de buscar la paz y no la desunión este y creo que es un buen reflejo de eso gracias doña Nelly por haber venido por responderme todas las preguntas que le plantee el día de hoy que le plantee no respetan no respetan y no respetan y no respetan que los tiempos